La dictadura de Stroner no fue desplazada del escenario. Las estructuras de poder de la sociedad paraguaya se mantuvo firme, hasta hoy vigente, la estructura sembrada por la dictadura de Stroner. Y por eso el golpe que dio Andrés Rodríguez y Lino Oviedo fue un golpe para salvar a esta clase dirigente que se convirtió en heredera natural del extranjero. Uno, Manuela, los nuevos radicales, los radicales entienden. Bueno, yo diría lo siguiente. Aquí surgen tres palabras claves. Primero, la palabra reforma. Toda sociedad requiere de reformas determinadas. Fíjate que la palabra reforma tiene una carga histórica muy importante. En 1517 se produjo una reforma profunda en la Iglesia Católica con la reforma protestante y la palabra reforma. Y esa palabra acompañó permanentemente a este movimiento eclesial que fue sin epicor la división de la Iglesia. Y se robó por mucho tiempo la contra-reforma. Exactamente. Entonces, la palabra reforma. Y San Ignacio de Loyola, estamos hablando de 1540, 1517 la reforma, pongo la fecha más o menos 1540, parece el capitán Ignacio de Loyola, que organiza la contra-reforma. Quiere decir que la palabra reforma tiene un significado importante. Reforma significa transformar algo. Y el país más que nunca requiere de una reforma profunda. Yo diría que las palabras tan contradictorias del presidente de la República, primero cuando dice que no acepta ya ser candidato, y después cuando en el Partido Colorado expresa más que mensajes, amenazas, revela un drama actual del país. La llanico y liderazgo. Entonces, una reforma requiere liderazgo. Pero hoy en día no hay que pensar en liderazgo mesiánico, en liderazgo individualizado e individualista. Hoy en día los liderazgos tienen que ser con formación de equipos, equipos de líderes que asumen justamente una responsabilidad de encarar con seriedad la reforma. Y encarar con seriedad la reforma, con un equipo de líderes, significa pensar en un proyecto. La palabra proyecto tiene una significación también importante. Viene del latín project, es lo que se lanza hacia adelante. Quiere decir que pensar en un proyecto de país, en un proyecto de Paraguay, es pensar el país que queremos construir. En adelante. Es decir, más allá del pasado, más allá del presente, el Paraguay que queremos para el mañana. Ahí aparece la palabra project, lo que lanzamos hacia adelante. Y esta palabra proyecto, cuando quiere tener una carga política determinada, y ocupar un tiempo en el espacio, por, digamos así, ocupar significativamente ese tiempo y ese espacio, se llama proyecto histórico político. Este proyecto histórico político es lo que requiere la nación paraguaya. Y voy a la palabra nación, porque nos estamos a veces hasta confundiendo. Hablar de país no es hablar de nación. La palabra nación tiene una profundidad mayor que país. Y necesitamos nosotros repensar, reconstruir, relanzar el concepto de nación. O sea que una palabra revolva, la segunda palabra es nación. Liderar, puede ser la segunda palabra liderar o la tercera palabra proyecto. Y esta palabra proyecto es para reconstruir la nación, la nación paraguaya. Hay que entender que quien es el padre de la nación paraguaya fueron los hombres de mayo. Estamos hablando de 1811. Y la figura destacada fue Gaspar Rodríguez de Francia, que los liberales lo consideran siempre como dictador nefasto. La dictadura se impuso en Paraguay porque era la única manera de evitar que Paraguay fuera la última provincia de Argentina. Y ahí aparece la figura extraordinaria de Gaspar Rodríguez de Francia. Se puede decir entonces que Paraguay... Y cierra la frontera. Se puede decir que la figura de Francia fue providencial. Totalmente. Y él consolidó el concepto de nación. ¿Dónde después viene a destruirse la dimensión institucional de esta nación? En la guerra de la Triple Alianza, que fue un genocidio. Quedaron 200.000 personas, 20.000 hombres, 80.000 mujeres, la mayoría heridos, etc. Entonces, repensar y relanzar la nación paraguaya, este es un momento histórico. Entonces, para eso, se requiere de un equipo que sea capaz de reflexionar alrededor de este tema clave. Y el corazón de este proyecto, de este nuevo proyecto del país, es ver cómo encarar las diferentes reformas que requiere el país. Y una de las primeras reformas es la reforma de la Constitución Nacional. La reforma de la Constitución Nacional no puede ser simplemente para cambiar cuántos periodos presidenciales puede asumir un presidente de la República. Es un tema secundario. Esa es una trampa. La verdadera reforma constitucional es hacer una nueva convocatoria, una nueva constituyente para relanzar el proyecto de nación. Y hay que distinguir en la construcción del poder de una sociedad lo que se llama el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es cuando se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese poder constituyente no tiene límites. Lo que tiene es apertura total para reconstruir el país y organizar un poder constituido. A ese poder constituido nuevo se le llama nueva constitución nacional. En esa nueva constitución nacional es que se establecen las limitaciones para el ejercicio del poder, la duración del poder, la forma de articulación del poder. Entonces, poder constituyente es una cosa, poder constituido es otra cosa. Por eso, la vía de la enmienda que quiere encarar el partido colorado, el presidente Horacio Cárdenas, es violación de la constitución porque la constitución dice claramente que por vía de la enmienda no puede hacerse en la forma en que ellos están asaltando el poder. El poder constituido. Entonces, hay que convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente para lanzar una nueva constitución. Y esa constitución nacional nueva, que significaría el lanzamiento del país a partir de la tercera década del siglo XXI. Asamblea Nacional Constituyente para lanzar una nueva constitución nacional.